Hoy en nuestro micro, Interpretando la Fe, vamos a conocer el origen y la historia de los dreadlocks, de los rastas, de la cultura rastafari. Es un tipo, algunos piensan, de peinado, formado por cabello enredado y tejido. Distintos grupos étnicos, específicamente los rastafari, lo han usado en el transcurso de la historia. Hoy vamos a conocer, más allá de lo que algunos piensan, como un peinado particular, es realmente considerado un símbolo de pureza, de lucha y de rebeldía. Que lo disfruten. La fe se dice de muchas maneras. La creencia es la que tú decidas. Shirley Radio, con Shirley Barnagy. Su peculiar cabello es su principal símbolo estético, largo y enredado en forma de tubos. Los llamados dreadlocks acompañan a los rastafaris, o rastafarai, un movimiento espiritual que surgió en la primera mitad del siglo XX en Jamaica. Quienes profesan este culto suelen llevar trenzas, dreadlocks en el cabello, que muchas veces cubren con un gorro conocido como tam. Se forman por dejar crecer el pelo de manera natural, sin el uso de peines, cepillos o tijeras durante un largo periodo de tiempo. Los rastas no se peinan o no se cortan el cabello, citando la prescripción bíblica del Levítico, que señala, no harán calvicie sobre su cabeza. A través de este peinado, los rastas expresan creencias religiosas y políticas, pero también son la expresión más íntima de un modo de vida puro y espiritual. Los dreads representan la melena del león, para ellos símbolo de pureza, de no violencia, de lucha. Es una forma de protesta en contra del sistema, de Babilón o Babilonia, un término que encierra para el movimiento rastafari, conceptos que consideran negativos, como el comunismo y el capitalismo, entre otras formas de vida modernas que van en contra de sus creencias y principios. De miedo. Cuando el movimiento rastafari comenzó en la década de los 50, el peinado se llamaba dreadful, que significa terrible en inglés. Luego evolucionó a lo que hoy se conoce como dreadlocks. Aquellos que portaban este peinado, especialmente en Jamaica, eran constantemente arrestados y maltratados por las autoridades policiales, quienes le afectaban la cabeza y etiquetaban socialmente como personas rebeldes y peligrosas. No fue hasta que el legendario Bob Marley, que era rastafari, hiciera su entrada en el mercado musical internacional, que las sociedades comenzaron a conocer el significado de los dreadlocks a través de sus canciones. Los rastafari decidieron utilizar este símbolo como elemento que representa la vuelta a sus raíces en África, sirviendo así como elemento subversivo y diferenciador en la nueva sociedad a la que fueron traídos como esclavos. Eligen llevar dreadlocks para demarcar a su comunidad, al margen de la sociedad hegemónica, cuyas normas y convenciones son rechazadas por ellos activamente. Cuando un rastafari agita sus dreadlocks, clama la caída del sistema babilónico, establece una conexión espiritual con la tierra, pues son como raíces que extienden hacia la tierra, pero que conectan con la fuerza creadora de Dios, de Yah, que les da energía para combatir a todas las fuerzas maléficas que azotan la tierra. Los dreadlocks son mucho más que una moda. Es un símbolo de rechazo hacia el sistema, de rechazo hacia el mundo material y del acercamiento a una vida más espiritual. El conocimiento de la diferencia es una forma de tolerancia. Porque el arraigo es más que una nacionalidad. Enamorados de Venezuela. En Shirley Radio. Bueno, mi enamorada de Venezuela de esta semana es una brasileña que llegó a nuestro país en el 2004. La tengo en línea. Bueno, si es así, bienvenida. A ver si pronuncio bien el nombre y el apellido, porque lo veo difícil. Kelly Karsten. ¿Está bien, Kelly? Correcto, Shirley. Buen día. Qué gusto conversar contigo. Encantado. Un placer. Buen día, ¿no? Buen día. Sí, exacto. En portugués. En portugués. Bueno, cuéntame, Kelly, ¿qué te trajo a nuestra tierra en el 2004? Sí, le llegué con mi esposo por el trabajo de él en 2004 a Venezuela. Él realmente se enamoró de Venezuela primero que yo y decidimos emigrar acá. Mi esposo es agropecuarista. Y entonces llegamos a Venezuela en el 2004. Y bueno, acá estamos enamoradísimos de este país tan bello. Ahora, Kelly, me dices que él se enamoró antes, es decir, él vino antes, porque él es brasileño también, ¿correcto? Él es brasileño también, correcto. Sí, porque te iba a decir, si te enamoraste de un venezolano y entonces viní, porque generalmente los enamorados se enamoran primero de un venezolano o de una venezolana y luego se vienen. Pero tu caso particular, porque ninguno de ustedes pues tenía alguna conexión con esta tierra. ¿Cómo llegó él aquí y por qué se, digamos, se interesó nuestra tierra? Si Brasil también pues es un territorio fértil. Cierto, Chile. Bueno, viendo todas las posibilidades que existían para expansión de su trabajo en ese momento, le pareció que Venezuela realmente reunía muchas condiciones positivas para eso. En un principio eso fue lo que nos trajo acá. Ahora, él te propuso esto, ¿tú estabas dispuesta a seguirlo o tuviste tu distancia? Bueno, me tardó un poquito tomar la decisión porque yo vine a Venezuela de manera muy particular. Yo vine a Venezuela sin conocer, yo vine directamente a vivir. Entonces, bueno, me tomó un poquito de tiempo porque era algo que yo no había pensado nunca salir de mi país. Era algo que no estaba en mis planes. Cuando llegaste aquí, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Cómo recuerdas ese día? Bueno, cuando llegué, los primeros días me tomaron un poquito adaptarme, ¿no? Todo me parecía extraño porque yo tampoco hablaba español cuando llegué. Nada, nada. Era todo súper nuevo para mí. Pero, bueno, no tardé nada en lograr comunicarme porque tú sabes cómo es el venezolano, ¿verdad? Que a todo el mundo lo recibe con los brazos abiertos y con esa amabilidad increíble. No me cuestó para nada la adaptación. Ahora, eso es importante, ¿no? Si en algún momento sentiste en esa adaptación que hubo un choque cultural, ¿somos distintos? Más allá del tema del idioma, ¿no? Que, bueno, tuviste que aprender, que además lo aprendiste muy bien porque no se te nota, se te nota muy poco el acento, déjame decirte. Poco. Hay gente que tiene 20 años o más aquí, 30 años, y tiene ese, es como si lo hubiesen bajado del avión ayer. No es tu caso. Pero, ¿hubo algún choque cultural o más bien crees que somos muy similares los brasileros y nosotros, los venezolanos? Hay bastante similaridad en las culturas porque aparte de que estamos cerca territorialmente, estamos en Latinoamérica. Todos los latinos, yo digo, que se asemejan desde algún punto de vista, ¿no? Claro que en los primeros días sentí alguna diferencia, no solo en el idioma, pero para mí fue positivo. La diferencia que sentí fue positiva porque al revés de sentir un choque cultural, yo lo que sentí cuando llegué acá fue de verdad cómo la gente te recibe. Y eso me sigue todos los días sorprendiendo porque cómo la gente te acepta, vengas tú de donde vengas, así sepas hablar o no, cómo te aceptan, cómo haces parte inmediatamente del país, de la sociedad, cómo te integras. Para mí eso fue súper, súper, el choque cultural, en el caso yo no lo sentí tanto. Yo veo bastante similar las culturas. Claro que cada una con sus particularidades, pero no sentí ese choque que me ha hecho sufrir, por decir en un principio, no. Fíjate que cuando yo tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro, yo también sentí que había cierta similitud, fíjate incluso desde el punto de vista topográfico. Hay mucha gente cuando le pregunto y son sinceros cuando bajan del avión, bueno, no conocen, digamos, el país y bueno, lo primero que tienen son sectores que realmente han estado muy golpeados por el tema, digamos, económico, ¿no? Ajá. Pero yo no sé si en tu caso esa realidad te resultó más familiar, porque, bueno, estemos claros que en Brasil también hay una dinámica parecida con el tema de las favelas. Sí, sí. Yo realmente no vivía en Brasil, en unas grandes ciudades como Río o como São Paulo, que es donde se ven más las aglomeraciones de las favelas. Pero sí, es una realidad que uno conoce y realmente son similares. Sí, son bastante similares. Y también el hecho de tener muy cerca, bueno, no es el caso de Río, ¿no? Pero el hecho de tener cerca, por lo menos en el caso de Caracas, a 20 minutos en el estado Vargas, el mar, ¿no? Es decir, bueno, en Río o en otras ciudades de Brasil, pues ahí la tienes, ¿no? Exacto. Ahora, hablemos de por qué te has quedado este tiempo, porque en el momento que llegaron, bueno, tu esposo, me dices, vio en Venezuela alguna oportunidad. Pero, bueno, las cosas quizás no han marchado tan bien desde el punto de vista económico. Ahorita Venezuela tiene una economía mucho más pequeña. Sin embargo, siguen aquí. ¿Por qué, Kelly? Chile, tenemos 16 años acá y yo realmente, Venezuela me ha dado mucho. Te digo, desde todos los puntos de vista, porque yo llegué, yo, Kelly, aparte de mi esposo, llegué a los 24 años a Venezuela, recién graduada. Yo acá me consolidé profesionalmente. Es un país que sigue siendo un país donde yo veo oportunidades para el trabajo. Y en esos 16 años me consolidé profesionalmente acá en Venezuela con mi propio negocio, que tuvo una aceptación excelente acá en el país. Sí. Aparte, mis dos hijos nacieron acá. Son venezolanos. Son venezolanos. Entonces, para mí fue una, fueron años de construcción feliz, donde yo realicé muchas cosas que quería. Constituí mi familia, mi trabajo, lo consolidé, hice amistades que son realmente como hermanos para mí, por decirte. Y seguimos apostando y seguimos creyendo que ese es un país que todavía tiene mucho que dar. Eso nos ha hecho que dar porque tenemos no solo la fe, sí la tenemos, pero yo estoy segura que aquí todavía se puede hacer mucho. Qué belleza. Bueno, tú tienes una clínica especializada en depilación. Bueno, esta pregunta hay que hacértela, ¿no? Es decir, ¿por qué crees tú que hubo tanta aceptación de esta clínica especializada en depilación que has montado en Venezuela? ¿Cuál es la diferencia de esa depilación brasilera? Ya que te tengo aquí, pues vamos a preguntarla, ¿no? Claro. Chile, la depilación brasilera es conocida en todo el mundo. Y entonces, llegando acá a Venezuela, vi que había espacios para el negocio que yo tenía pensado. Y justamente un mercado nuevo, diferente a mi país, donde está ya ese mercado saturado, ¿no? Como hay tanta oferta, aquí no había. Y realmente me sorprendió la aceptación, porque trajimos algo completamente nuevo y que no era cultural acá en este momento. No hacía parte de la cultura de la mujer venezolana la depilación con cera en 2005, que fue cuando abrimos. Y bueno, desde allá abrimos nuestra primera unidad en Maturín y enseguida abrimos en Lechería, Estado Anzuate. Y realmente lo que traímos fue algo innovador para ese entonces, porque traíamos técnicas especializadas en la depilación con cera. Realmente es algo muy particular y que atiende muy bien a la necesidad de ese servicio para las mujeres. Entonces, realmente yo digo que había espacio en el mercado, como sigue habiendo espacio todavía para muchas cosas. Y no fue bien por esto, pues. Realmente una atención diferenciada, un servicio especializado. Dígame, Kelly. Bueno, ya viste una oportunidad de negocio, ¿no? Exactamente, una oportunidad de negocio. Bueno, yo tengo que ir despidiendo, Kelly. Yo a toda invitada, pues en esta sección, le hago un cuestionario para medir su nivel de amor a nuestro país. ¿Estás lista, Kelly? Claro que sí. Ok. Entre un pan de queso rallado de desayuno y una arepa, ¿con qué te quedas de desayuno? ¿La arepa o pan de queso rallado? Hoy yo me quedo con la arepa. Con la arepa, un aplauso. Solamente le doy aplauso si contestas a favor de Venezuela. No, 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 no. Puedes contestar de forma sincera, pero yo no soy muy objetiva. Solamente pongo aplauso si va para nuestro país. Ok, ok, seguimos. Entre, bueno, me dicen, no lo voy a decir para ver si tú me lo dices. Aquí tengo unos datos que me ha dado la producción. Entre la playa, bueno, la costa de Río de Janeiro, vamos a poner, bueno, hay varias playas. Está Leblonde, está Copacabana, ¿no? Ajá. Ajá, ajá. Entre esa costa y nuestra costa venezolana, nuestras playas, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con las playas de Venezuela. Para mí son... Ay, Dios mío, vamos, dos, dos cero. Exacto. Para mí son demasiado bellas las playas de Venezuela. Ojalá todo el mundo las pudiera conocer. Qué belleza. Bueno, esta pregunta es difícil. Entre la zamba y el joropo, ¿con cuál te quedas? Bueno, pues me ha hecho preguntas muy particulares. Me quedo con el joropo. Te digo que cada vez que veo a mis hijos bailando esos bailes típicos en el colegio, eso es algo que me emociona en el alma. Guau, bueno, ¿no? Entonces, esta señora está súper enamorada de nuestro país. Yo estoy en el colegio de Venezuela. La verdad que sí, la verdad que sí. 3-0, bueno, ya ha quedado certificado en este programa que usted realmente ama nuestro país. Nunca había pasado... Ah, bueno, ya va. Esta pregunta, no, esta es la última pregunta que tengo que hacerla, se la hago a todos. Si se enfrenta la selección brasileña de fútbol en el Mundial, frente a la selección, vino tinto, ¿a cuál le hace barra? Ah, bueno, no, ahí sí me quedo con la de mi país, porque eso es algo que tenemos muy arraigado. Ah, 3-1, 3-1, 3-1. Bueno, no hay aplauso para esto, no hay aplauso, pero le voy a dar un aplauso porque, si no decía esa pregunta, era una enamorada total, absoluta, perdidamente en nuestro país. Pero así lo es, así lo es. Vamos a dárselo. Kelly, ha sido un gusto conversar con usted esta mañana. Realmente nos llena de optimismo y alegría escuchar cómo alguien extranjero ama tanto a nuestro país. Le agradezco. Kelly Carsten, ¿cuál es el nombre de su clínica especializada de depilación? Para que la gente la busque, la apoye, la conozca, pues que ahí hay alguien que ama a nuestro país y que trabaja con amor por Venezuela. ¿Dónde pueden ubicarla? Mi clínica se llama Depil Action. Nos pueden conseguir en las redes por Depil Action V-E. Depil con Y, con Y. Ah, con Y, ok, Depil Action V-E. Un abrazo para ti, Kelly, 8 y 42, tengo que hacer una pausa, vamos con nuestro dato de fin de semana. Esto fue Enamorados de Venezuela. En Shirley Radio. Aportando la distancia de lo que te motiva y emociona.